Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta. Juez Pesquisidor decidirá si los diputados Luis Ravé, Aristides Crespo y Manuel García Chuta deben ser despojados de su inmunidad para comparecer ante los tribunales. Contraloría General de Cuentas presenta denuncias penales contra 19 contratos de la empresa portuaria Quetzal. El colectivo Usaques Pueblo convoca a concentración contra la corrupción frente a canales señalados de financiamiento ilícito a la campaña del Partido Patriota. En audiencia por el caso de la limpieza del lago de Amatitlán, Roxana Valdetti pide al juez permiso para regresar a su celda por problemas de salud. Y hay decenas de heridos en enfrentamientos entre la policía, antidisturbios y manifestantes que demandaban alimentos, esto en Venezuela. En Sin Filtro, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a los antejuicios en contra de tres congresistas. Participe con el hashtag SF Antejuicios Avanzan. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Filip Chicola. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Aquí estamos ya con todo el equipo de Noticiero Guatevisión, por supuesto con Alejandro Vidal, listos para informarlos esta noche. Buenas noches, miércoles 8 de junio, comenzamos. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. La investigación del Ministerio Público surge a partir de que la Junta Directiva, presidida por el diputado Luis Ravé, realizó contrataciones irregulares y que los trabajadores contratados nunca se presentaron a sus labores cotidianas, pero cobraban salarios entre 8 mil y 20 mil quetzales. Además, el Ministerio Público descubrió que los supuestos empleados prestaban sus servicios en otras dependencias del Estado. El vocero de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer esta tarde el nombre de los jueces pesquisidores de los diputados que enfrentarán antejuicio. El diputado Aristides Baldomero Crespo Villegas se ha nombrado como juez pesquisidor a la magistrada vocal segundo de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, que es la abogada Telma Noemí del SID. Se conoció también el antejuicio presentado en contra del diputado Manuel Marcelino García Chutá, al magistrado vocal primero de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, que es el abogado Jorge Antonio Valladares. Y se conoció también el antejuicio presentado en contra del diputado Luis Armando Rabé Tejada, el cual ha sido admitido para su trámite igualmente y se ha nombrado como juez pesquisidor al magistrado vocal segundo de la Sala Tercera del Corte de Apelaciones, la magistrada Sonia de la Paz Santizo. Por este caso, los exdiputados Alfredo Rabé, Edgar Cristiani, Carlos Herrera y el exgerente general del Congreso, Luis Mijangos, están ligados a proceso penal. A partir de ahora, los magistrados de Sala tienen un plazo de 60 días para recomendar si procede o no el antejuicio. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Diego de Diego Marcos. Parlamentarios aseguran que la condena a dos extrabajadores del Congreso por plazas fantasma marca un precedente para que no se repitan estos actos de corrupción, mientras que los diputados que enfrentan una acusación similar se niegan a hablar. Luego de la condena a dos extrabajadores del Congreso involucrados en plazas fantasma, cuando Pedro Moadi era el presidente del organismo legislativo, algunos diputados coinciden en que este caso es un ejemplo para que los congresistas y empleados ya no cometan estos ilícitos. Es lamentable que trabajadores pongan en riesgo su vida, pongan en riesgo su patrimonio por tomar decisiones ilegales. Yo creo que se siente un precedente importantísimo en el país que debe ser aleccionador. Ya hubo unas condenas ejemplares en cuanto a los años que se le impusieron a estos empleados. Pedro Moadi no es el único exdiputado involucrado en casos de corrupción. El caso más reciente es el de plazas fantasma y contrataciones irregulares, en donde está acusada la Junta Electiva de 2015. De los nueve integrantes, solo cinco continúan siendo diputados y se niegan a hablar de su caso. A pesar que los buscamos en sus oficinas, tienen varios días de no asistir. ¿El diputado Manuel García Chuta? ¿El diputado Rave? Nos encuentra. ¿El diputado Fajardo? Nos encuentra. ¿Está en una reunión? Otros congresistas han señalado que quienes afrontan problemas legales deberían separarse del cargo para solventar su situación y así demostrar su inocencia. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Este jueves, el Pleno podría juramentar a dos nuevos congresistas. Se trata de Juan Carlos Bautista, quien suma su segunda legislatura, y de Lucrecia Samayoa. Luego de la renuncia a la curul de Selvin García y Julio López Villatoro, el Congreso juramentará a quienes asumirán en su lugar. De parte del partido Creo llegará Juan Carlos Bautista y de la UNE Lucrecia Samayoa. Bautista suma su segunda legislatura, pues fue electo como diputado de 2012 a 2016. Aunque inicialmente no logró su reelección, ahora será nuevamente congresista para ocupar la curul de García. Bautista presidió la Comisión del Menor y de la Familia. Mientras, Samayoa será su primera legislatura. Por el distrito de Buetenango, ha trabajado en diferentes instituciones públicas, como la SOSEP y el MAGA, y enfocó su gira de trabajo en las mujeres y el desarrollo. Luego de ser juramentados, podrán tomar posesión en el cargo para concluir la octava legislatura. Debido a que Julio López presidía una comisión de trabajo, ahora la bancada UNE deberá nombrar al sustituto Marco Antonio Lemus de perfila para el cargo. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. El Estado recoge expedientes del caso cooptación del Estado de cara a la audiencia del próximo lunes. Siga con Noticiero Guatevisión. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.